Música Quiero presentar a Ivana Rivero, amiga, compañera de la querida Universidad Nacional de Río Cuarto Con quien hemos compartido carrera, formación y muchísimas cosas más Y bueno, ahora estamos compartiendo esto que para nosotros es una aventura Que es precisamente, acá no estamos en una cancha de deporte No estamos en un aula tradicional No tenemos alumnos a los cuales veamos Pero lo sentimos que estos son los nuevos espacios que estamos convocados también Para educar, para enseñar, para pensar y para dar que pensar Así que un agradecimiento muy, muy grande Y bienvenido a este espacio de conversaciones Conversaciones sobre el modelo humano, Ivana Es muy bueno ¿Estás bien? Pero re que te bien Sabes, Marcia, que cuando me contaste de qué se trata del espacio Lo primero que dije es un espacio disfrutable Es disfrutable Es muy piola Es lindo esto Es agradable Pensando en eso, Ivana ¿A vos te parece que la educación física es un espacio dentro de la academia universitaria Para reconectar también a los campos disciplinares y a los distintos sujetos y personas que están Con este modo diferente de reconectarse el disfrute con el propio cuerpo o no? A mí me parece que es eso A mí me parece que tenemos una misión que la hemos ido configurando en el tránsito por el estar Y que tiene que ver con esto, ¿no? El poder descubrir y hacer ver al resto Que hay una dimensión de la vida que por más que sean espacios laborales pueden ser disfrutados Pueden ser disfrutados porque a uno lo complementan Y cuando, si vos te fijás, hay veces pasas más horas en tu trabajo que en tu propia casa Y si no te sentís a gusto y si no estás bien en este lugar Y si no te permitís algunos momentos como para cumplir con las necesidades básicas Como comer, como descansar y como encontrarte con otros Me parece que estamos perdiendo una dimensión del humano muy fuerte Muy fuerte que queda como muy asentado en los pocos momentos que te llevas con vos a cualquier lado Cuando pasa el tiempo y mirás para atrás, ¿no? Eso, de mirar hacia atrás Yo te invito ahora, ya que estamos en la charla, a mirar un poco hacia atrás ¿Quién es Ivana Rivero? Una pregunta patadora Sí, ¿quién no es? A ver, ¿quién no es? Está bien, está bien, porque también ¿quién no es? Está bien por la vía negativa, ¿no? No, no, pero ¿quién es? Yo soy una mamá de dos chicos chicos, casada con el novio de siempre Que ha vivido siempre en Río Cuarto ¿Eso es bueno o malo? Para mí, para mí es bueno Yo no me puedo pensar Yo creo que te lo dije, ¿no? O sea, no me podría pensar Fuera de los tránsitos habituales Saludar a las personas que hacen en mi día de todos los días Eso me llena De alguna manera eso me hace estar bien Sentir que estoy en casa Por más que esté a 20 cuadras o a 2 kilómetros de casa Me siento como cómoda en el lugar en el que estoy Vos sabés, Ivana, que hemos compartido esto también Ambos hemos tenido posibilidad también de visitar otras universidades Grandes, muy, muy, muy grandes Y uno también se encuentra con esa cuestión De decir, sí, es todo grande, es todo hermoso Hay de todo, es todo lindo Pero yo siento que estoy unos días afuera Y quiero volver a mi universidad, a mi casa, a las calles, a los asados Esa impronta que de algún modo también hemos compartido Esto que para otros podría ser también una señal De bueno, de una cultura prácticamente tribal Una cultura, sí, digamos, cerrada sobre sí mismo Que muchas veces es uno de los rótulos que se le pone a la sociedad de Río Cuarto Una sociedad conservadora, bastante cerrada Familiar o familiar Sí Que deja poca apertura, digamos, al ingreso de gente diferente Lo habrás notado también seguramente En los alumnos que tenemos aquí en la universidad Que tenemos alumnos desde Ushuaia hasta Tierra del Fuego Desde Ushuaia hasta Jujuy Sí, alumnos de Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay Y todos como que la primera reacción que tenemos de ellos Al menos la experiencia mía Es que todos sienten como este Al principio como que la sociedad tiene un choque Como que aparece que se cierran algunos caminos Pero cuando se comienza a transitar Y cuando se comienzan a formar parte de los diferentes grupos Descubren que no era una negación a la incorporación De gente diferente Sino también un poco de cuidar ciertas intimidades Y ciertos resguardos familiares ¿Sabés qué? Construir querencias La querencia Es construir querencias, eso Yo en la universidad la elegí Yo elegí estar acá Yo primero la elegí La transité Y después entré ¿Igual que yo? Claro, más de uno Y bueno, eso es precisamente Quererla antes de ser parte de ella activamente O quererla desde el lugar del graduado Que es un lugar que Por ahí Poco aprovechado ¿No es cierto? En estos espacios Y que es tan importante Lo vemos a diario en las aulas de la licenciatura Son graduados Yo creo que esos espacios son muy pulposos Tienen mucho para aprovechar Escucharlos Transitar Los primeros pasos de ejercicio profesional Las problemáticas Te ponen de cara A ponerte a trabajar Sobre las dificultades que van viendo Y de qué manera resolvemos Antes de que lleguen a esas instancias Ivana ¿Y qué quedó de la Ivana Rivero gimnasta? A ver ¿Qué es lo que reconoces? ¿Te has borrado de esa parte de la historia? Nunca ¿Vos tampoco te borraste esa historia? Mi querido Leval ¿Sabes qué pasa? Es que lo que Bueno, en esto yo creo que vos tenés Muchos más argumentos De los que te puedo presentar yo Pero para decir Lo que pasa por el cuerpo Es inolvidable Lo que se vive como experiencia corporal Se convierte inolvidable Para mí A mí me marcó Una forma de estar en el mundo Haber vivido Esos espacios de entrenamiento De mucho esfuerzo Asignado voluntariamente Con gusto De entrega total De dedicación total De más fracasos que de triunfos De más esfuerzo que de logros Y a mí me marcó mucho eso Al día de hoy Marcelo En nuestra profesión es eso Decime si la docencia universitaria No tiene también de esto Tirar botellas Al mar Con mensajes Utópicos Y que alguien En algún momento Pesque una botellita Saque el mensaje Y lo aproveche En una de esas En lugar de salvarlo Lo hundiste más Al pobre que abrió la botella Pero Son utopías Son utopías de alguien En algún momento Pensadas Y Seguí participando Seguí participando Yo también encontré botellas Que alguien tiró en el mar Y algunas manos De los que lanzaron Las pude ver Y las pude disfrutar En vida Y otras tantas no Pero O no tanto No lo suficiente Pero que han dejado fuerte huella En nuestra universidad En nuestra formación Y son botellitas en el mar Que me animé a abrir No sé si lo que decía Era para mí Y no sé si lo alcancé a entender Pero que me alentó A seguir estudiando A seguir probando A seguir esforzándome Seguro Y nosotros dos Somos producto De esta experiencia Innovadora Inédita Que fue la licenciatura De educación física Ambos hemos cursado En la extensión Precisamente En San Luis Y bueno Muchos de los referentes Profesores Que hemos tenido Han sido también Los que En algún momento Sacaron alguna botellita Y después tiraron Una botellita Y nos permitieron A nosotros Poder navegar Y poder seguir nadando En un momento En que ingresar A la universidad Era muy difícil Casi imposible Tal cual Y también esto Que dice Carvalho En uno de sus De sus escritos Estamos navegando Y a veces parece Que perdemos el rumbo Porque nos abrimos A un mar Cuando creíamos Que sabíamos el rumbo Íbamos en un río Y cuando vimos Que desembocábamos En el mar Ahora sí Hay que ponerse en serio A ver hacia dónde se va Yo creo que en esto Tenemos mucho más Para hacer De lo que ya hemos hecho Y que cuando mirás Para atrás No es poco Pero En la historia De un campo disciplinar De un espacio académico Es minúsculo Es minúsculo Es una gotita Un suspiro Un suspiro Qué lindo Qué lindo Y bueno Bueno Nos vamos a ir A un breve corte Y vamos a continuar Con esta conversación Que está muy muy interesante Está bueno Sí Sí Universidad Nacional De Río Cuarto 45 años De educación pública Bueno Ivana Es interesante Todo el recorrido Que vos has podido hacer En la profundización En tu experiencia En tu reflexión En tu escritura Sobre el juego Si tuvieras que definir Así con pocas palabras En base a tu experiencia Qué es lo que es el juego Y qué es lo que es jugar Desde la mirada De la educación física Porque sabemos Que hay muchas miradas Uno lo puede mirar Desde múltiples miradas Aún hasta los juegos En el lenguaje Y demás Pero desde la particularidad De la educación física Qué es lo que es jugar Y qué es lo que es el juego Para mí es Soltarse A una experiencia Corporal Donde la encuentro Con el otro Es inevitable Y juntos Transitar O construir Una situación Que resulte Agradable Para todos Si vos decís Soltarse Es porque De algún modo Intuís Que Y esto ya Comienzo a hipotetizar Es porque De algún modo Intuís Que estos cuerpos Están Están Entumecidos Están Reprimidos Están Suficientemente Adiestrados Que están Moldeados De una De una forma Jugar Implica Ese Soltarse Claro Imaginate Que No es que son Intuiciones También son Resultados De investigaciones Como A medida Que pasan Los años Vamos perdiendo La flexibilidad Para entregarnos A una situación Improductiva Que no Genera Bienes Que no genera Riquezas Que no te cambia La situación Cotidiana Pero si te deja Un buen recuerdo Y una buena Vivencia Una buena Experiencia Pareciera Que si no hay Un rédito Detrás De lo que Se hace Se pierde Pierde valor Lo hecho Y jugar Es precisamente Eso Es habilitar Lo que no se Conoce En una situación Conocida Y de confianza Habilitar Lo inesperado Lo no pensado El acontecimiento Lo porvenir Creo que esto Tiene mucho Que ver Con El alimentar La posibilidad De Animarse A ensayar Caminos No transitados Tiene que ver Con asumir Riesgos En este sentido Ivana Y pensando En tu En tu respuesta Vos crees Que El deporte Tal como Está concebido Actualmente Estaría Más alejado De la posibilidad Esta de soltar Los cuerpos O no O dependiendo De diferentes casos Pero es que A mí me parece Que ese es un juego Que ya Está tan prefigurado El formato De la actividad Que deja Muy poco margen Para que el cuerpo Obre O la persona Más que el cuerpo Porque es Que la persona Tome decisiones Donde Le permita Ensayar Caminos No transitados Ya está Previsto Acciones Ya hay Movimientos Premeditados Pensados Ensayados Incluso ajustados A la A la reacción A la reacción Del adversario Que deja Muy poco Margen Para la Improvisación Está bastante Es bastante Previsible El movimiento Aún cuando Muchos Técnicos De fútbol Por ejemplo Se hizo toda La preparación El ensayo Y todo Y salen a la cancha Y qué es lo que les dice Bueno Ahora jueguen Ahora jueguen Claro Jueguen Qué es lo que está diciendo Ahora Repitan Con eficiencia Y eficacia Todo lo que practicamos antes Claro Y también Pero también Tiene este margen Lo da La vida corriente Que es lo que nos conecta Con el juego Tan de cerca En un montón De actividades Que muy lejos Están de ser Rotuladas Como juego Pero es ese margen De imprevisibilidad Que te trae el otro Porque aún Cuando están Ensayadas Las acciones Y cuando están Pensadas Las decisiones Incluso Colectivas Siempre hay un margen Que escapa A lo previsto Y entonces Hay que ajustar A la situación Precisamente De juego Donde hay que tomar Decisiones In situ Donde no puede venir Otro a tomar Una decisión Por vos Y en ese sentido Es algo interesante Cómo Nuestros Nuestros jugadores Cuando son Digamos Cuando juegan En Europa En la liga Norteamericana En Asia Y demás Son muy Son muy valorados Porque ante Las situaciones De incertidumbre Reaccionan Con mucho Más creatividad Porque Acá todavía Como que no tenemos Bien marcado El tema De los moldes Desde chicos Esto que vos Decís La prefiguración En un sistema Técnico Táctico Estratégico En donde A los jugadores Desde muy pequeño A los deportistas Jugadores Desde muy pequeño Se los prepara Para realizar Determinados Movimientos En determinado Sector De la cancha Y no se pueden Salver De eso De hecho Si uno ve Muchos de los jugadores Por ejemplo De fútbol Europeo Son jugadores Que están reconocidos Jugar casi siempre En una posición Y nuestros jugadores Empiezan jugando A lo mejor Empiezan jugando En la defensa Y terminan jugando En el medio campo Una versatilidad Que hace que Esta idea Del juego Si bien Hay que advertir Que el deporte Marca Moldea Prefigura Muchísimos comportamientos De algún modo En nuestro país Y en nuestras canchitas En nuestras canchitas Que podemos ver Todavía ahora En la ciudad Que pasamos Y vemos Y están jugando Con una pelotita Con papel Se vive eso Si Es que Decime si eso No te hace acordar También Al contexto social En el que vivimos Claro Digo En un escenario Cultural Donde No se Alcanzan a asumir Las raíces Que están Ancladas Que están Fuertemente Legitimadas En chorros De sangre Que no alcanzamos Ya a ver Y que aún No reconocemos En ese híbrido Entre Entre los europeos Y los nativos Y decime Si también No tiene que ver Con la realidad social Que nos toca vivir A diario Esto de no saber Que haces Con una toma de decisión Tan común Como pueden ser Los ahorros Que tenés Como pueden ser Un montón de cosas De todos los días Que te hacen De alguna manera Tomar decisiones Sobre lo imprevisto Y Que algo de este ejercicio Tenés que construir Porque Tenés que Vivir En este escenario Que nos toca Que se yo Pensando En ese escenario Que nos toca ¿Cuál te parece Que es la potencialidad En nuestra universidad Puntualmente De la educación física De la perspectiva De los deportes De la educación física Digamos que tenemos Que asumir Como campo De vista Hacia el futuro Es que a mí me parece Que tenemos Que tenemos Que construir Una mirada Y Atenta A mirar Que hacemos En tanto Entidad Una mirada Una mirada Que piense Que haga pensar Una mirada Sí Más que piense El que piensa Es el mismo Que el que sufre Y es el mismo Que el que siente Y es el mismo Que está esperando Un abrazo O sea Es esa persona Integra La que tenemos Enfrente Y a mí me parece Que nuestra universidad Se pensó En sus comienzos En su proyecto Había una idea De cuerpo Presente Que me parece Que es importante Que sostengamos Vivos Desde los distintos Espacios En que Nos podemos Mover Pero Donde hagamos Presencia Con propuestas Y con aportes Concretos Sobre La dimensión Corporal Y el cuerpo En movimiento No podemos Dejarlo a un costado Digo Hay Romper Este cascarón Que se construye Alrededor De lo académico Como Lo sentado Lo quieto Lo estático Ahí llegan Los de educación física Ahí llegan Los que alborotan Todo Ruido Color Y risa Y pareciera Que va en contramano De esta seriedad Que envuelve El mundo universitario Y que Es bien necesaria Por momentos Para ganar Concentración Pero que también Es muy bueno Ponerle Como dice Jorge Lerosa Cascabeles Para reírse De esa situación También Porque no deja De ser una Parodia No deja De ser un Disfraz Que uno se monta Para asumir La responsabilidad Que le toca A diario En el rol De docente Investigador En el rol De compañero De trabajo Y yo creo Que es esto Poder recuperar La dimensión Corporal Y sumar A las actividades Académicas Reconocidas Y legitimadas Aquellas que la sociedad Elige Porque vos Me nombraste Juegos Deportes Pero la sociedad Hoy está eligiendo También Murga Circo Malabares Flag line Caminatas Ascensos a cerros Se van de fin de semana A campamentos La gente Está eligiendo Eso Y lo está Necesitando Los espacios De contemplación Marcelo Yo creo que en eso Hay mucho Para decir Vos tenés Mucho Para decir Cinco años Claro Justamente Cuando Cuando pienso De repente Te pienso Mi compañero A cargo De Todo un área De Filosofía Ética Antropología Son palabras Tremendamente Pesadas Gordas Si querés Llamarle En términos De producción Teórica Y reflexiva Que tienen Un aporte Muy grande Para nosotros Sabés Cuál era Mi pregunta Cuál De todas Esas Es la Que mejor Nos sienta Cuál Ves vos Que es la Que mejor Nos sienta Como campo Disciplinar Que atendemos A estas Prácticas Corporales Cuál La podemos Llegar a sentir Más próxima Si yo Yo creo Que para Digamos Hay una tensión O sea Yo en mi Tengo una tensión Entre una Entre una vida Profundamente espiritual Y una vida Profundamente Activa Técnica Inmaterial Es una tensión Es una tensión Y resuelta O resuelta En la singularidad Del caso Pero puntualmente Creo que Uno de los desafíos Que yo tengo En las cáteras Es Cómo hacer Que estos chicos Que normalmente Han venido A convertirse En profesores Y creen Que solamente Es músculo Y cuerpo Y movimiento Cómo también Hacerles ver Que también Es importante Que el ser humano No es un músculo Que el ser humano Es una palabra Es una superficie Corporal En la cual Se inscriben Los sucesos Del mundo No nos queda Más tiempo Ivana Esto está Hermoso Pero la vamos A seguir La vamos a seguir Muy agradecido En nombre propio Ivana De todo El departamento De educación física En nombre del programa Y de los que Seguramente Que nos van a estar viendo Por esta presencia Por esta compañía Vas a volver Vas a regresar Y bueno Quedamos así Y yo Sabés que Muchas gracias Porque estos son Espacios que Ya generarlos Nos permite Sentarnos Pensar un ratito Juntos Pensar diferente Y yo me llevo Mucho de este ratito Gracias Es un ratito corto Pero que deja Mucha cosa Que deja mucho Muchas gracias Gracias Marcelo Entonces En juego En juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!